un atán ganay por poquito dale que no soy yo estamos aquí hermosillo para esta tarde estar en vivo a través de twitch y grabando para space tv desde el morcillo sonora méxico queremos que nos ve en twitch esta tarde la gira de la conquista triple a y ya están a la venta los boletos para el espectáculo de septiembre 15 en el madison square garden triple a invading new york ya los boletos salieron a la venta desde hoy se parte de la historia septiembre 15 madison square garden triple a y una tangana invaden new york city boletos a la venta ya en ticket master no te lo puedes perder 8 de junio en gcw presenta nuestra empresa en orlando lucha can quest 4 carlito caribbean culbus que el título mundial en gcw contra eli drake en un súper combate vamos con la noticia alberto del río o alberto el patrón y el penta o pentagon esto no es de cero miedo esto es de muchas palabras parece que ha comenzado una guerra verbal entre alberto el patrón y 20 cero miedo 20 cero miedo le contestó fuerte mire yo creo que es la manera que alberto ya no tiene acostumbrado alberto ha tenido riñas también hasta acá hasta con su propio tío mil máscaras yo digo lo siguiente si alberto el patrón si él habla contigo es mira eres famoso es la manera que yo lo veo pero parte de lo que dice si podemos analizar las palabras de abierto el patrón es que está diciendo que penta es el luchador mexicano que tiene la proyección ahora él dice no ha llegado a mil máscaras a al lugar de rey misterio y alberto el patrón mire todo a su tiempo pero no se puede quitar la calidad de un penta cero miedo y los luchadores como lo dice penta es en la contestación se subieron los ánimos y yo espero que esto sea más lenguaje de lucha que en lo personal porque yo sé que dentro del corazón de alberto admira a penta cero miedo y a rey fídex como sabemos también que luchadores como rey misterio prácticamente apadrinan a los lucha brothers conan también este servidor yo soy de los que creo en ayudar a nuestra juventud a esta nueva generación y mi respeto también para alberto que esto no se pongan en lo personal y que sea solamente cositas de la lucha libre un aplauso tanto para el penta como para el tremendo alberto el patrón o alberto del río que la pasen bien desde hermosillo sonora méxico hugo sabemos visto vemos esta tarde en twitch una tangana y por poquito